Oye esto Nueva canción Porque fui infiel en la noche de ayer Siempre me arrepentiré Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido, mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Como tú quieres que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejar ninguna explicación Tú no sabes lo que yo he pasado Vuelve conmigo Vuelve conmigo Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Yo sé que no estás bien Yo sé que piensas mamita Que ya te dejé de querer Estás equivocada Yo sé que fallé Porque fui infiel en la noche de ayer Siempre me arrepentiré Siempre me arrepentiré Y de rodillas Y de rodillas te pido, mujer Y de una vez Y de otra vez Quiero tenerte aquí en mi piel Y de una vez Y de otra vez Quiero tenerte aquí en mi piel No me castigues, no No me castigues, no Yo no te quiero perder Yo no te quiero perder El menor que te detona Japecito baby El llavocito Lo más pegado que ama wey Tú sabes Mamá te amo Tata también A todo el mundo David, muchas gracias Besos a tú Chau